El sonido que está conquistando a todos los barrios Esta noche, poco ticla ¡Vamos a comenzar! Electroboys Proyectando el entorno sonidero Electroboys Esto fue la presencia y participación En el papá de los follitos La zona norte del Estado de México Porque en su casa y con su gente Se le respeta Sonido láser Los dejamos en buenas manos El agente de Guajimalvá La gente El sonido Juego Latino Aquí está Electroboys Los dos Vamos a comenzar, vamos sí caballero Vamos a comenzar Esta noche el barrio de los Javieres Esta noche la gente de Pocotitlán Gracias Esta noche mis grandes amigos La máxima autoridad sonido láser, muchas gracias El equipo de audio, iluminación y video Sonido Sonido Láser Vamos a comenzar labores Muy buenos días Hemos llegado Desde Guajimalvá, México La participación del joven talento para ustedes Sí señor Bienvenidos Llegamos Llegamos con viejado el famoso Zapat Organización Borrachitos 9 Vamos a comenzar El sonido que representa orgullosamente Guajimalvá, CDMX La delegación de los grandes esfuerzos Guajimalvá, México Iniciamos Esta noche los zapatitos Esta noche el ingeniero Albert El ingeniero Choperro El ingeniero Cristian Maldivieso La banda totalmente en fuego, la tinera Cuarence El sonido que está llegando a todos los barrios Bienvenidos, bienvenidos, amas y caballeros El sonido que está conquistando a todos los barrios Esta noche Bocotica Vamos a comenzar Ya llegamos a Ixlahuaca, mis fuegos Sí señor Sube, 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 sube Dale Solteros, solteras Las manos, arriba Echando, es suave Láser Láser Nos está dando mis amigos en este programa Hoy, pues bueno Hemos llegado un poquito tarde Teníamos un compromiso con la gente de Toluca Centro Ahí estuvimos al ratito Bueno y más o menos hace ratito subimos ya Con la banda de Toluca Centro Con la banda de Villa Coctembo Hoy en este programa llegamos a viajados en Satan A esa mis hermanos y mis compañeros de trabajo La banda del sonido Las sergiones se acompañan Muchas gracias La máxima autoridad Le mandamos un saludo de sesión a través de la frecuencia Fuego Latino En esa noche Donde está el grito chingón, mujeres solteras Una, dos, tres Vamos, diga que también ya se las acabaron aquí en Jocotitlán Porque en mi barrio, en mi barrio ya no queda ni una soltera Hoy queremos iniciar este programa Con mucho cariño y con mucho respeto Hoy se lo queremos mandar Con a mi maldedor, el famoso Cáser Donde quiera que se encuentre A mi maldedor, el famoso Cáser De parte de todos los borrachitos forever De parte de todos sus carrales Y bueno, donde quiera que se encuentre Le vamos a mandar este saludo especial para él Y la banda que nos acompaña Hoy vamos a iniciar su abecito Y vamos a comenzar con pura música clásica Porque sobre la marcha nos vamos a ir Bueno y más ni menos Para que la gente baila y goza y se divierta en esta noche especial Donde hoy hemos recorrido casi casi todo Toluca Para llegar con mis grandes amigos Los borrachitos forever Vamos a comenzar con una acción totalmente clásica mi juego Acompañándose mi hermanito La máxima autoridad sonido en hace Búscanos en YouTube, Facebook, Twitter y Blogger ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!